La Argentina es una especie de paraíso de lo que es fósiles, pero esto tiene una razón de ser y que no es tan benéfica. La Argentina está surcada por lo que se llama la diagonal árida, que es toda la Patagonia y después la provincia de San Luis, San Juan, La Rioja, hasta Salta. Es toda una zona muy árida. Al no haber vegetación cubriendo las rocas, las rocas se ven directamente y eso permite visualizar mejor la roca desnuda con su contenido, que son los fósiles. En Brasil, por ejemplo, seguramente hay tantos dinosaurios y tantos fósiles como en Argentina, pero está todo cubierto de selva, entonces no se ve nada. Dentro de la diagonal árida hay una región conocida como Sierra de las Quijadas, en la provincia de San Luis, donde se pueden encontrar las huellas más sorprendentes de un pasado muy remoto, conocido como la era mesozoica. En aquella época, este lugar era una amplia llanura salpicada de lagos poco profundos y habitada por dinosaurios. Hoy, el paisaje es muy diferente. Son rocas pelíticas, son arcillas petrificadas, y estas arcillas se depositaron hace unos 100 millones de años atrás en lo que era un lago somero, digamos, un lago de baja profundidad de agua. En ese lago vivían unos peces muy especiales. Estos peces, bueno, eran...